¡Aplausos! 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 ¡Vente sin pagar! ¡Ya viola la regalidad o el donino que dice a candirón que te pago en los chicos malos y ahora hoy te van a castigar! ¡Aplausos! ¡Vente sin pagar! Y es que te andas buscando un carro de antena larga, lleno de gente en lente oscuro, lo de la seguridad. Por tu mala mañana, gente sin pagar. Y andas buscando unos tipos que cuando eran niños supe menos lo querían, supe pues tampoco, y ahora que son adultos, viven repartiendo gometas. Por tu mala mañana. Montano, monta. 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 Por tu mala mañana, gente sin pagar. Por tu mala mañana, aterrá la esquina del barrio tan caliente que ahora uno, ahí no se puede ni parar. Por tu mala mañana, gente sin pagar. Si llega el gobierno empujando a ciudadanos y pidiéndole a todo el mundo su cartón de identidad. Por tu mala mañana, gente sin pagar. Por tu mala mañana, me lo dijo Panamá, da acá la luz, que algo malo iba a pasar. Por tu mala mañana, gente sin pagar. Otra vez suavecita por el barrio pasa, despacito el carro, donde la seguridad. Otra vez suavecita por el barrio pasa, despacito el carro, donde la seguridad. Y ya está. Y ya está.